Bueno, Mario Broguier es, para quien no lo conoce, un ingeniero de sonido y un productor muy reconocido de hace muchísimos años, que nada, con googlearlo se van a dar cuenta de la tremenda carrera que ha hecho. Ha trabajado desde Sumo, en aquella época, hasta Los Redonditos, Charly García, no sé, lo que se te ocurra, Fabulosos Kaila, Cleón Gieco, Spinetta, Cerati, Soda Stereo, puedo seguir nombrando así toda la tarde. ¿Compartiendo experiencias con quiénes? En realidad, la idea de esta primera jornada es hacer el ciclo, digamos, son tres envíos. El primero es ahora en abril, después sigue en mayo y en junio. En este primer envío, que es el de abril, el workshop que se le llama, el taller que está dictando Mario en este mismo momento, mientras estamos charlando, se llama Surfeando el Home Studio y está apuntado a músicos y a, bueno, a fines, digamos, alrededor de la música, como son sonidistas, etcétera. Es como una especie de capacitación, si se quiere, para aprender a grabar en tu casa, básicamente. Con las pocas herramientas que uno puede tener, aprender a grabar y a producir sus canciones. ¿Son valiosas herramientas que viene a atraer esta persona? Totalmente. La primera vez que viene Mario, para nosotros es un orgullo que este tipo de personas, digamos, que se dedican a esto, estén en la ciudad, porque es difícil que se acerquen, digamos, a la ciudad en este tipo de charlas. Entonces, para nosotros es valiosísimo. Una persona con un bagaje impresionante, con mucho conocimiento, con mucha experiencia también y que, obviamente, los músicos y los sonidistas de acá, de la ciudad, y es mucha gente de Santa Fe también. Hay casi 100 personas. Por lo general, este tipo de talleres convocan 20, 25, no tanto. Así que, nada, un orgullo absoluto. Gracias.